Y sé el callo del crimen organizado, y sé el callo del gobierno federal. Por desgracia los dos callos son de la misma persona. No tenemos patria mientras no tengamos gobierno. Nosotros escogimos cómo queríamos morir y decidimos morir luchando. ¿Qué es la justicia? Ahora, después de un buen rato de reflexiones, tres años, veo que lo mismo que tenía Michoacán lo tenían todos los estados de la nación. Pero como nunca nos preocupamos por lo que le pasa al vecino, hasta que nos pasa a nosotros, es cuando empezamos a ver a nuestro alrededor. Yo no pienso regresar a mis trincheras, porque están todas balaseadas, por los buenos y por los malos. Yo no soy revolucionario, soy enemigo de la violencia, soy médico cirujano, soy humanista. Yo sueño continuar y terminar mi labor como médico de mi pueblo. Pues ahí nací, ahí me crié, ahí vi mi servicio social en ese hospital, de ahí fui director, de ahí soy el médico. Cuando ya matan a mis vecinos y me dejan sus cabezas adornando una glorieta, comprendí que yo seguía. Durante 12 años escribimos demandas, denuncias, protestas contra el crimen en Michoacán. Que nunca hubo una respuesta, porque yo llevé a un primo hermano mío a que presentara la denuncia con el Ministerio Público, de que le habían violado a su niña, y que ya estaba embarazada su niña. El Ministerio Público le dice a mi primo, no se preocupe, nosotros lo vamos a resolver. La denuncia que se acababa de escribir con el Ministerio Público, estaba en la puerta de la casa de mi primo Hice Pedazos, y un anuncio en la puerta de entrada donde decía, tienes hasta las 7 de la mañana para largarte de este pueblo, o les cortamos la cabeza a ti y a toda tu familia. ¿Sabe usted cuántas familias abandonaron nuestro pueblo en ese tiempo? 2.800 familias. Mi hijo el mayor dijo, te voy a poner la película, pero yo no voy a salir de aquí. Cada vez que la veo, me dan ganas de llorar. Yo autorizaba el uso de mi imagen para un documental, así estaba, para un documental, sin fines de lucro. Cuando yo me di cuenta, es porque me decían, oiga, lo vimos en el cine ayer. Y eso, les cobraron la entrada, sí. ¿Quién patrocinó la película? No, pues que la Toyota, que Van Comer, que Van Amés, que... Y dije, no, todavía no, ya no es para información. Cuando a mí me detuvieron, escribí una carta a Peña Nieto, diciéndole que si con el sacrificio mío, al haberme encarcelado, se lograba la paz social en Michoacán, Yo, personalmente, saliendo, lo iba a ir a felicitar, pero fueron tres años de inútil sacrificio. Michoacán está peor y la nación está diez veces peor. El primer año no me dieron la oportunidad de leer ni siquiera una carta de mi familia. Ahora, la semana pasada, me dice una de mis hijas, papá dice, me acaban de regresar todas las cartas que te escribí estos tres años. Solo les pedimos tres cosas al gobierno federal. Queremos una seguridad pública eficiente, una justa impartición de justicia. Y el tercer boleto que les pido yo desde hace muchos años a los gobernantes es el restablecimiento del Estado de Derecho. Ahora estoy tratando de armar mi siguiente trinchera. Es otra clase de armas las que vamos a usar. Me voy a basar principalmente a la razón, la justicia y la verdad, que son las únicas armas que yo he usado toda mi vida. Y que me gusta usarlas. Desde el día que aprendí que con esas armas han caído imperios. El error más grande que tuve fue haber confiado en el gobierno federal. El error más grande que tuve fue haber confiado en el gobierno federal.